Pero específicamente vamos a hablar de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, quien tuvo un encuentro, nada más y nada menos, con el presidente de Rotary Internacional. Y precisamente también los ejes fueron el liderazgo corporativo y también el progreso junto al diálogo. Tenemos imágenes en cualquier momento de un tema acontecido en la jornada, que es el encuentro de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, con el titular del Rotary Internacional. Tenemos alguna información sobre el tema. Digamos que liderazgo cooperativo, progreso y diálogo fueron los ejes del encuentro entre el presidente de la Cámara y el titular del Rotary Internacional. El titular de la Cámara recibió a Shekhtar Meta, con el eje puesto en problemáticas de medio ambiente, desigualdad y progreso social en el mundo post-pandemia. Massa recibió en el Salón de Honor al titular del Rotary, Shekhtar Meta, oriundo de la India, quien se encuentra en nuestro país con motivo de participar de una conferencia multidistral, multidistrital, con representantes rotarios de la Argentina, Paraguay y Uruguay. Durante el encuentro hablaron en torno del valor de la organización y su aporte a la comunidad, el trabajo en pos del empoderamiento de las mujeres, el cuidado del medio ambiente y otros importantes objetivos de la institución que promueve el progreso social y la igualdad en el mundo post-pandemia, que requiere, indicaron, liderazgos cooperativos. Siempre son bienvenidos los representantes del Rotary al Congreso de la Nación, espacio que representa la imagen más clara de la democracia, dijo Massa, durante la reunión al tiempo que transmitió su compromiso y voluntad de trabajo conjunto entre el Parlamento y el Rotary Internacional. El Rotary es una organización global, abierta a toda la comunidad, que tiene más de 35.000 clubes en todo el mundo, con más de 1.200.000 miembros. Se trata de una institución de servicio que reúne a líderes, cuyo objetivo es brindar asistencia humanitaria y promover la paz. El primer club Rotary en la Argentina se inauguró en noviembre del 19, hace más de un siglo, siendo nuestro país el segundo en tener un club de este tipo en Latinoamérica. El Rotary tiene una agenda de trabajo proactiva que cruza transversalmente a la política y sus representantes y es nuestro compromiso acompañarla y ser parte de ella, dijo Sergio Massa. En temas de salud, educación, pobreza y reducción de las desigualdades que vive la Argentina y el mundo, siempre van a encontrar en nosotros el compromiso del trabajo conjunto, agregó el titular de la Cámara. Sector Meta, empresario del sector inmobiliario y director de una prestigiosa institución con sede en Canadá, que trabaja para prevenir la seguir y restaurar la vista, es rotario desde el 84. Sirvió como director, integrante y presidente de varios comités, coordinador de zona, miembro del equipo asesores y gobernador de distrito. Además es el titular de la Fundación Rotaria de la India y es presidente del Rotary Internacional por el periodo 2021-2022. ¡Gracias!